Un preso de la Penitenciaria de Altimediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el barrio Brisas de La Popa. Esta persona se encontraba con 72 horas de permiso. La víctima fatal de este hecho a sangre fría respondía al nombre de Alexander Ocampo Flores de 50 años. En el comunicado, las autoridades indicaron que el hoy fallecido se bajó de un taxi exactamente en la manzana 14 de la casa 304 del mencionado sector cuando dos hombres en motocicleta se le acercaron. Y sin mediar palabras, le dispararon hasta acabar con su existencia. De acuerdo a las autoridades, el hombre tenía 72 horas de permiso, es decir, del 31 de enero al 3 de febrero. Una persona que presenta antecedentes precisamente por el delito de homicidio, fue víctima también con arma de fuego la noche anterior. En el barrio Brisas de La Popa, una persona que se encontraba con medida de aseguramiento en la cárcel La Tramacúa, sin embargo, en los actos urgentes se establece que tenía 72 horas de permiso por parte del INPEC y pues se hicieron los actos urgentes, la Cijín y en coordinación con el CTI para el desarrollo del proceso judicial. Al lugar de los hechos, arribó el abogado apoderado de la víctima, quien aseveró que su cliente había tenido inconvenientes con el pluma de la cárcel por temas de convivencia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.